¡Podemos soltar, chicas! Pues yo creo honestamente que cuando no dejamos soltar, no podemos ir hacia adelante. Es tan importante dejar soltar, pero también hay que reconocer que no es tan fácil hacerlo. Sobre todo cuando eres mamá, ¿no, mi querida Sonny? Uf, sí. Sobre todo, pero yo estaba pensando también en otras cuestiones como tipo de pareja. Cuando no quieres salirte de una relación, que estás ahí tratando de darle pues vueltas y vueltas y tratando de ver que igual sí se puede, que quieres regresar y todo. Y nada más terminas sufriendo, te desgastas mucho y no, pues sí, no te das la oportunidad de conocer a alguien más. De repente es bueno darse la oportunidad de conocer a alguien más, ¿verdad, Almita? De hecho, ¿por qué no cuentas una experiencia tan linda? Bueno, no que no la describas. No que la describas, pero la que es la sensación, ¿no? Mira, yo ese es un gran problema que tengo y no solamente con las personas, incluso hasta con las cosas. Y por eso luego lleno mi cuarto y mi casa de basura, lo que hoy considero basura, porque ya ni siquiera me sirve para nada. Pero libros de la primaria que yo digo, ay, algún día quiero yo encontrármelos de nuevo y leerlo con mis hijos. Pero está, de verdad, libros de la primaria, tengo libretas de padre, así de, se los juro. Pero ese es un grave problema que como persona tengo porque me es muy difícil desprenderme. Si eso hago con las cosas materiales, imagínate con las personas. A mí me ha costado muchísimo trabajo salir de una relación que duró muchos años, muchos años, pero, y no es de que un clavo sea que otro clavo, sino que es ya de verdad tanto darle vuelta al asunto, tanto regresar a ti, tantas posibilidades que le buscábamos a la relación, de que ahora sí ya va a cambiar, de que ahora sí va a ser diferente. Pero si no cambias tú, no vas a hacer cambiar que la relación con la persona con la que estés sea diferente. Entonces creo yo que estoy en ese proceso de evolución y cuando llega alguien diferente a tu vida, es así como... ¡Ay! Estoy preparándome para... Y este momento, este justo momento es algo lindo, es algo hermoso y es el premio al dejar soltar las cosas que no te hacen bien en tu vida. ¿Y cómo te dejas sorprender? Es que se te ve la mirada, se te ve la sonrisa. Pero eso pasa en todo, ¿a poco no? Sí, en todo. Cuando dejas soltar y te atreves a avanzar, con todo el temor, porque implica temor, por lo menos a mí, yo se lo reconozco. Soy muy miedosa, siempre me ha dado, exacto, el temor de dejar mis apegos, todo aquello que forma parte de tu cotidianeidad, dejarlo me causa terror, pero qué bonito se sorprende un mes después. Sí, sí, definitivamente, pero principalmente con las personas, cuando te cambias de un trabajo, cuando sucede algo, cuando terminabas la secundaria o al final de la preparatoria, cuando sabes que ya vas a dejar de ver a toda esa gente con la que conviviste todos los días, por tres años, por cinco años, es bien duro y también es un desapego, ¿no? El que tienes ahí que hacer, pero es bien fuerte, te encariñas con los momentos, con las historias, con el día a día de esa gente. Pero fíjate, que hasta eso es bueno, cuando es obligatorio que pases, por ejemplo, de la primaria a secundaria, o de la secundaria a la prepa, que te obligan a lo mejor a cambiar de escuela, o cambiar de grupo, lo que sea, tal vez es bueno, porque si fuera por tu propia decisión, a lo mejor nunca lo hubieras hecho. Claro. Y nunca hubieras conocido a alguien más. Seguiría con mis amigas del kinder. Seguiríamos igual, porque no nos abrimos a la posibilidad, por el miedo al desconocimiento principalmente, no porque nos vaya a pasar algo, o no sé, sino por el miedo a no saber cómo voy a convivir con esa persona, qué le va a gustar, qué no, cómo yo me voy a sentir, pero pues bueno, finalmente se tiene que dar el paso. Y una vez animándote a hacerlo, es cuando viene la recompensa, ¿no? Claro, pues mira, había un dicho tibetano, además de Sabiduría, que tiene miles de años, ¿no? Que decía, si tienes una taza de té y ahora quieres de otro tipo de té, ¿qué tienes que hacer? Claro, tienes que tirar el otro, soltar, dejar ir, porque mientras no, ¿cómo va a llegar lo nuevo si no dejas lo viejo atrás? Es bien difícil, la verdad. Es fácil decirlo, pero bien difícil poder lograrlo. Bueno, yo... A mí me decían, por favor, cuelga, cuelga el teléfono, cuelga esa llamada, porque cada vez que una persona intenta llamarte, está ocupado. El día que realmente cuelgues esa llamada, por fin va a entrar la llamada nueva, ¿no? Y dices, ay, sí, es cierto, pero por más que te lo dicen, ¿eh? Te lo pueden decir años, pero si uno no hace algo por recapacitar, está muy complicado. Y se dice bien fácil, y a mí consejos me han dado miles, y de miles de situaciones, pero no se entra por una y no sale por otra. Y hay personas a quienes se les da más el apego que a otras, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Sabes? Yo que recuerdo ahorita que dices de los padernos. Bueno, creo que yo todavía también tengo que hacer en mis papás. ¡Cartitas! ¡Cartitas! ¡Claro! ¿Cómo se llamaba este? Yo las tengo. El que te pasabas... El chismógrafo, maravilloso. ¡El chismógrafo! Cartitas de mis primeros novios. O sea, tengo todo, ¿no? Lo tengo en mi casa, ¿verdad? Pero está en casa de mis papás. Y claro que mi mamá me dice, ¿cuándo vamos a tirar esto? Ah, sí. Pero, pero no sé, me trae muy bonitos recuerdos, ¿verdad? Te juro que siento horrible tirarlos. O sea, yo sé que a lo mejor ya los debería tirar, pero son unos recuerdos muy lindos de gente que quise, de gente que me quería. Y dices, ay, ¿qué hago con esto? Yo siempre guardo todas las cartitas, las cartitas. Bueno, ahora que fue mi cumpleaños, que me dieron estas niñas hermosas con Idan y Chica Pau. El papelito de mi vida. No las puedo tirar. O sea, no puedo. Digo, no, no. O sea, lo guardo. O sea, no sé qué es lo que más trabajo me costó soltar y tirar. Alguna vez yo les platiqué, les comparto, tuve una pareja a la que quise mucho que falleció desafortunadamente en un accidente. Entonces yo tenía muchas notitas. Esos, primero, de te quiero, te amo, todo. Entonces pasaban los años y los seguía teniendo. Pero además decía, no lo puedo tirar porque más él es una persona que ya no existe. Es el único testimonio de su existencia. Y realmente me costó mucho trabajo hasta que un día tomé la decisión, los vi, las besé con todo mi corazón, las rompí, las quemé y las tiré. Y les puedo decir que desde ese momento, efectivamente, él sigue existiendo. Después de casi 20 años de su fallecimiento, sigue existiendo, pero sigue existiendo en mi sonrisa, en mi manera de ser. Y me liberé. Y no quisiera decir que lo olvidé. Entonces, fue una prueba, pero creo que dejando soltar es cuando más las cosas permanecen. Porque las superas. Es una experiencia muy complicada. Es muy difícil. Perder a una persona que le digo que va a ser muy, pero muy difícil. Como quiera, no sé, algún novio, un amigo, una amiga, te peleas, sabes que por ahí anda, que ahí está. A lo mejor existe la posibilidad de, pero cuando sabes que ya no va a regresar, está complicado. Además, para las personas que son de super apego, yo creo que sí, hasta incluso ayudarse como una especialista podría ser. Ahora, lo difícil es lo que decías al principio. Ahora que soy mamá, si yo tengo ese problema, ¿cómo le voy a enseñar a mi hija a que no lo sufra? No, tú, cuando se vaya a ir, Ivana, ahí te voy a radicar. No, no, no. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Ni el primer día así de en la escuela, en el kinder. Sí. No. Contróle. Contróle, contóle, 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 contóle. Cuando veo a mis sobrinos, que iba, ahorita ya están un poquito más grandes, pero que iba a su pastorela. Bueno, era un chilladero. No, no me imagino cómo voy a ser yo con mi hija. Pues igual. O sea, el papá. No, el papá también. Se va a poner muy mal. Pero entonces realmente podríamos decir quién ama, porque no solo son tus casas. Cuando amas tu vida, cuando amas tu pasado, cuando amas tu futuro, cuando estás amando lo que haces, podemos decir que quién ama sí deja libre, ¿no? Claro. Sí. Sí, claro, ¿no? No decimos que no cueste, cuesta. Oigan, hay una frase muy buena que dice que lo único permanente en esta vida es el cambio. Entonces tenemos que aprender a tomar esos cambios como vengan, a fluir. Ay, Carlita. Y aparte del cambio, reconocer que nos cuesta trabajo el cambio, pero vamos, ¿no? No, mucho, mucho trabajo. Se dice súper fácil y por muchas frases que te digan, que te lean, terapias que te den, pláticas, encuentro reuniones, es muy difícil. Sí. Nadie dijo que iba a ser fácil, es difícil, pero si no lo comienzas a intentar a partir del día de hoy, nunca lo vas a lograr. Es algo a lo que te tienes que aventar. Por supuesto. Es toda la vida, o sea, hay que hacerlo. Imagínate algún día que tu hija te hable desde el otro lado del mundo, porque se puede ser una maestra o algo así, pero que te diga, mamá, te hablan a decirte que te quiero y que soy feliz. ¿Qué prefieres, tenerla aquí triste o volando? No, no, bueno. Y siendo la más realizada. Ay, qué duele. Pero duele. Pero falta mucho. Mucho, 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 mucho. Vámonos.